¿Cómo funciona el programa Zona Verde? No tenemos ninguna dependencia, lo único que hicimos es organizar a comités vecinales, actualmente contamos con 72 comités de 10 miembros cada uno que son en todos los distritos de Cancún y los capacitamos y les enseñamos a cómo reciclar, a cómo, qué tipo de PET, qué tipo de plástico, cómo lavarlo y les entregamos unas bolsas específicas, unas lonas, donde podían ellos generar un punto, de recolección hasta generar una tonelada. Nosotros cuando lo graban la meta de una tonelada, se les entregan las cámaras y tienen acceso a través de una aplicación a las cámaras en tiempo real de lo que está sucediendo afuera de sus casas y en sus colonias. También decirte que se graba esto por ciertas horas en un sistema para que cualquier delito o situación grave que suceda pueda quedar videograbada. En ese sentido, lo único que hicimos fue ser un mediador entre el plástico, que alguien está obteniendo un beneficio porque se vende y es un gran negocio, y los ciudadanos. ¿Cuántas cámaras van a entregar y el PET hacia dónde se va a la disposición final? ¿Cómo va a ser esa entrega? Bueno, nosotros pasamos por el PET, les entregamos la lona, en el video salió la explicación de todo, nosotros lo recolectamos y se lo entregamos a una empresa privada. A esta empresa, el PET, una tonelada tiene un precio aproximado entre 6.500 y 7.500 pesos, una tonelada de PET. Y lo que hicimos fue que esta empresa nos entregue, en vez de recurso, cámaras, y nosotros esas cámaras se las entregamos a los ciudadanos. Entonces, alguien obtiene un beneficio cuando se recolecta la basura de ese plástico, y muchos países lo están haciendo, en ese sentido queremos que el ciudadano tenga ese beneficio. ¿Pero cuántas cámaras van a entregar? Es ilimitado, es ilimitado, mientras sigan recolectando PET, pues siguen produciendo, se siguen dando beneficios. Si tenemos dos comités que ya tienen todas las cámaras instaladas y siguen recolectando, bueno, pues podemos darles un panel solar, entregué unos paneles en la colina Chapaneca, que fue donativo de mi sueldo. Pero en ese sentido los beneficios son ilimitados, porque al final son recursos que se están generando. Y en el segundo tema, sobre la ley del bienestar, próximamente se va a llevar una corrida de toros, con motivo del aniversario de la Plaza de Toros. ¿Cuál es la postura del Partido Verde? Bueno, es un rotundo no a la corrida de toros. Sabemos que fue una ley que se aprobó en la legislatura pasada. Nosotros lo único que hicimos fue insistir para que se publique la ley. ¿Por qué? Porque es el proceso y el procedimiento correcto que debe llevar cada ley. Cuando el Congreso la aprueba, debe de ser publicada por el diario oficial. En ese sentido, nosotros insistimos para que publiquen la ley y ahora ya publicada, pues es muy claro, es ilegal que cualquiera vaya en contra de la ley. En ese sentido, quien quiera hacer una pelea, una corrida de toros, pues está cometiendo un delito, una ilegalidad. Ahora, sabemos que tiene muchas áreas de oportunidad, no hay sanciones claras, hay algunas tradiciones que consideramos que no es maltrato animal en la zona maya, que tal vez se puede considerar. Y en ese sentido, tenemos el Congreso y las puertas abiertas para discutir, para debatir, pero el primer paso era que se publique. ¿Ya está publicado entonces? Ya está publicado. ¿Y a partir de ahí, si alguien hace una corrida de toros, va a tener sanciones? Pues es ilegal. Reitero, la ley no tiene muy claras las sanciones. Le faltó mucha más información a los que presentaron esta iniciativa y ser más claros con las sanciones, pero es muy claro, es ilegal. Los empresarios dicen que tienen un amparo y que de todos modos van a hacer su evento. Bueno, nosotros respetamos a los empresarios, son pioneros de Cancún, pero es ridículo que digas que porque anunciaste algo va a ser legal. En ese sentido, cuando aprobemos la legítima defensa, pues va a venir un delincuente y va a decir, pues yo quería entrar a robar a esa casa hace dos meses, antes de que la publiques. Entonces, pues no, no funciona en ese sentido. Creo que es muy claro cómo funciona, están queriendo darle la vuelta y están en su derecho, pero la mayoría de los ciudadanos están en contra, hay que respetar la ley y la voluntad de los ciudadanos.